Así que por eso que los llamamos a ustedes, porque después les vamos a pedir que les entreguen los regalos de bienvenida a Los Chicos 2007. Voy a llamar a Miguel Cardoso. ¿Dónde están, Miguel? Miguel Cardoso, Miguelito. Miguel. Miguel Cardoso. Bueno, también quiero llamar acá adelante un referente del club, un referente de la categoría. Copeca, Adonito, arrímate, Adonito. No solo que los chicos de la 99 lograron lo que lograron, pero creo que también está la inteligencia de Adonito de cómo plantean los partidos dentro de la cancha. El feeling que hay, el feeling que hay. Por favor, muchachos. ¡Silencio! El feeling que hay con los chicos con Álvaro. Son 10 años, ya arrancaron desde el diente de leche, campeones y listos. Yo después les voy a dar una estadística que me dieron, pero vamos a dejar a Adrián que siga con la categoría 2007 y con la entrega de la bienvenida por parte de los chicos de la 99 hacia la 2007. Bueno, primero, acá el técnico les va a ir a entregar los trofeos, pero los voy a ir llamando yo porque el técnico no ve nada. Apenas si los veo en la cancha. Así que, Julián Provere. Bien, 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 Julián Provere. Lucas Oliveira Juan Álvarez Bautista Pichia Nicolás Baile Juan Álvarez Joaquín Brasil Luciano Fernández Ignacio Legada Joaquín Pietrofesa Joaquín 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 Javier J Aires El Mahntyre Matí Matí ¡A ti! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡A Martín! ¡Te puso típido Martín lo propio! ¡Santiago Trías! ¡Y por último Santiago Durán! ¡Los sáquiles! ¡Los sáquiles! ¡Los sáquiles! Voy a llamar ahora a la delegada de la categoría 2007, la señora Florencia de Capel. Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de un obsequio para los chicos 2007, que se nos van a entregar los chicos de la 99, que son los que se van, y la bienvenida a los chicos 2007. Chiquilines, a cada uno. A ver, nos va a sacar una fotito, intercalados. ¡Grabio! ¡Grabio! Mientras sacan la foto, me está pidiendo la gente, y con razón, que en ningún momento dijimos los premios de la rifa, que estamos vendiendo una rifa y nadie sabe qué se vende. ¡Ah, bueno! ¡Arrancamos! Primer premio, primer premio en mini componente, segundo premio en DVD, tercer premio, una jarra eléctrica, cuarto premio, una balanza digital. El quinto es el consuelo, un pasaje de broma, nada mentira, muchachos. ¡Vamos arriba! ¡A ver, los chicos de 2007 y la 99 de acá atrás! ¡Vamos! ¡A ver, fotos! ¡Fotos! 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 ¡Miramos! ¡La cámara adelante! ¡Resiste! ¡Mirá para adelante, renzo! ¡Dale! ¡Bienvenido a la categoría 2007, muchachos! Ahora sí le vamos a pedir a los chicos de la 99 que se queden acá. Yo voy a llamar también, ahora cuando se vayan los chicos a 2007 y dejen el lugar para los 99, voy a llamar también a tres chicos de la categoría 2000, que son Santiago Fernández, Matías, Yaqui Carneiro y Alejo Morradi, a ver si los tres por favor se pueden presentar acá adelante. Por favor le pedimos a los papis y dejamos un poquito de espacio. ¡Gustavo! 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 Santiago Fernández, Alejo y el Chucky sentados por la 99. Hay que dejar claro, y para los que no conocen, uno de los, digamos, Santiago, Alejo y el Chucky, que son categoría 2000, cuando la categoría 2000 no estaba formada, jugaron todo el año con la categoría 99. Son iniciadores también de la categoría 99 los tres, ¿verdad? Siendo 2000. Después, cuando arrancó la 2000, fueron a su categoría. Como está pasando ahora con la 2006 y 2007. ¡Ay, Pablo! ¡Qué lindo! Chicos que jugan en 2006, que son 2007, ya el año que viene arrancan solo con la 2007. Entonces, se nos ocurrió, justamente, como la 99 se va, digo, mencionarlos a ustedes también, con la parte del inicio de esta categoría, y hacerles un obsequio que es como un recuerdo de su pasaje por la categoría 99. Y aclaro que ese recuerdo es, este, prácticamente gentileza del señor Quintana, porque es de una foto que él colgó a mi Facebook, que está muy buena, entonces, vamos a llamar a Santiago Fernández, le vamos a hacer entrega de esto que fue el primer campeonato que ganó la 99, que fue el campeonato dientes de leche del año 2004. O sea que Santiago, Alejo y Chaki tenían cuatro años. Así que esto es para vos, Santiago. Bueno, voy a llamar a mi bebé. No, no, los trofeos para el último es lo más emocionante. Ahora empezamos con los reconocimientos en la categoría 99. Primero que nada, vamos a llamar al señor Pablo Bonazzo. Bueno, un aplauso para... Para todos, chiquitos. Bien, vamos a llamar a mi bebé. 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 Saben. Bien, vamos a llamar a mi bebé. Bueno, en agradecimiento a todos, yo por el club, por tu categoría, la categoría de tu hijo, de todos, porque por vos son todos sacados. la humildad que tuviste con el club toda la colaboración que tuviste con nosotros directiva esto es gracias parte tuya y de todos los padres y hacemos lo mejor posible Adriana que va a ser la idea de una placa le hicimos una placa que dice a nuestro amigo Pablo Bonasso en agradecimiento a su apoyo incondicional y colaboración permanente así que un aplauso para todos no solo eso le vamos a dar la foto la última foto fresquita de los tetracampeones ¡Bien! 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 Gracias a todos. Feliz. Hoy es un día un poco muy grande. Y a mi amigo Rodolfo. Que está por ahí. Que está por ahí. Que fue primero de tener los hijos de este. Que nos acompañó. Y después al amigo que está yo. Y a David. Y a David. Y a David. Gracias a todos. Feliz. Hoy es un día un poco. El sentimiento contradictorio.